Naces sin miedos, pero no tardan en aparecer. Tienes miedo a ser diferente, a no ser suficiente. Tienes miedo a no ser especial, mientras luchas por ser como los demás. Tienes miedo a que te juzguen, a desconectar, a no encontrar trabajo. Y cuando lo encuentras, tienes miedo a perderlo. Tienes miedo a no encontrar pareja, porque debes estar con alguien. Pero tienes miedo al compromiso, porque quieres ser libre. Tienes miedo a firmar contratos de por vida. Tienes miedo al tiempo. Al tiempo. Me pregunto si es así como nos quieren, con miedo a vivir. Si nos enseñaron a resolver raíces cuadradas en lugar de enseñarnos a gestionar emociones. Porque es así como nos quieren. Me pregunto por qué se tarda 10 minutos en conseguir Viagra. Pero hay cuatro meses de espera para el psicólogo de la sanidad pública. ¿Cuándo dejaremos de ser una sociedad analfabeta emocionalmente? ¿Cuándo entenderemos que no hay nada más valiente que enfrentarte a tus miedos? El día que lo hagamos, quizás no tendremos que celebrar este día. ¡Gracias! ¡Gracias!